Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos bienvenidos y como siempre no hay otra cosa mejor que hacer en este momento que dejar este rato que Dios nos permite estar en su presencia estudiar su palabra oír su voz y es que podamos ponerlo delante de él en oración Amén Te damos muchas gracias Padre porque eres un Dios bueno un Dios paciente un Dios amoroso Te damos gracias porque de manera soberana tú nos tienes aquí a cada uno de nosotros con un propósito que a veces no entendemos pero sabemos que todo lo que viene de ti es bueno es perfecto por tanto queremos que nuestros corazones estén sensibles ante tu palabra que nuestras mentes estén despojadas de toda preocupación y que tú seas realmente el centro de todo en esta mañana a ti te honramos y glorificamos en el nombre de la persona de tu hijo amado Jesucristo Amén vamos a seguir en la primera carta de Pablo a Timoteo que estamos estudiando estos domingos creo que estamos en la clase número 29 y estamos estudiando las cartas pastorales y estas cartas son sumamente importantes cartas que el apóstol Pablo está escribiendo en su primera y segunda carta a Timoteo y Pablo está escribiendo también a Tito y son de suma importancia porque hoy a nuestros días necesitamos establecer lo que son doctrinas bíblicas lo que realmente Dios sigue teniendo para con nosotros y hoy como que esto no es algo preocupante como que no es algo tedioso pesado en nuestros corazones pero al cristiano ha de preocuparnos este tipo de principio la iglesia cristiana tristemente hoy está cambiando muchos principios de Dios fácilmente se deja llevar por cualquier viento de doctrina y cada quien está estableciendo aquellos principios que van más acomodado a su propia carne pero la Biblia sigue siendo la Biblia Dios sigue siendo el mismo Dios y nosotros debemos de seguir permaneciendo en la verdad persistiendo en aquellas cosas que se nos han sido enseñadas desde el principio y por eso es algo tan importante a nuestros días el estar estudiando estas cartas pastorales porque necesitamos nosotros retomar, establecer, estudiar vivir estos principios y de manera convincente no dejarlo mover por nada ni por nadie así que lo que estamos viendo es estos principios comenzando por la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo tocante a estas grandes doctrinas que Dios tiene para con nosotros para con su iglesia de manera digamos establecida no de manera ordenada en el sentido de manera pudiera ser llamado cronológicamente sino principios establecidos puntos bíblicos que Dios nos viene enseñando hemos visto tocante a esta primera carta de Pablo a Timoteo en estos 113 versículos que estamos estudiando como el apóstol Pablo después de ser escarcelado de Roma donde estuvo preso por dos años nos enseña el libro de los hechos en el capítulo número 28 versículo número 30 31 él va de camino a Macedonia y pasando por Éfeso ve lo que está ocurriendo en esta iglesia que la había fundado y la preocupación del mismo apóstol Pablo por el cual ruega a Timoteo que se quede en esta ciudad en esta iglesia para que no se enseñaran doctrinas extrañas doctrinas erróneas tenía que ver con los falsos maestros con las falsas enseñanzas ahora nosotros pudiéramos decir hoy a nuestros días que esto no es lo que nosotros estamos viviendo ese sería el primer engaño en nosotros como un principio de irremediablemente otros engaños nosotros somos llamados a estar siempre despiertos e inclusive la propia palabra nos enseña que cuidemos de nosotros mismo Pablo dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y no solamente ten cuidado de ti mismo desvinculado divorciado de la verdad de la doctrina no sino que dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y no es algo solamente como se nos decía en esta mañana para saber conocer o algo mentalmente en nuestra mente sino es algo donde nos llama a ser practicado a ser vivido por eso cuando Pablo dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque haciendo estas cosas no solamente oyendo haciéndolas estamos haciendo lo correcto estamos permaneciendo la verdad estamos siendo salvos y no solamente nosotros sino todos aquellos que nos están oyendo estamos enseñando lo que está de acuerdo con la sana doctrina la doctrina es toda la Biblia no cometamos el error de pensar que no necesitamos doctrina si tú y yo decimos no necesitamos doctrina estamos diciendo que no necesitamos la Biblia la Biblia ha de ser el todo tuyo y mío si somos cristianos nuestro levantarnos nuestro acostarnos debemos de vivir conforme a la Biblia cuanto menos este es el deseo que debe haber en nosotros y esta es nuestra lucha hasta llegar a la meta hasta que estemos en la presencia del Señor es vivir conforme el modelo bíblico y Jesucristo nos ha dejado un ejemplo para que nosotros vivamos de esta manera siguiendo el mismo apóstol Pedro sus pisadas nos ha dejado ejemplo nos dice en Juan 13 Jesucristo hablando a sus discípulos para que vosotros no solamente sepáis sino para que vosotros hagáis lo mismo si hay algo hoy carente en la iglesia de Cristo es la ausencia de estos siervos nosotros somos siervos somos siervos por siempre no solamente alguno de ellos somos siervos en este lado de la eternidad somos siervos por toda la eternidad debe de animarnos a nuestra vida que también vamos a seguir siervos estando en aquel lado de la eternidad estando en la presencia de Cristo serviremos a nuestro Señor que bendito privilegio que honra y cuando hay tanta gente perdiendo el tiempo me refiero a cristianos perdiendo el tiempo a cosas que que Dios nos está dando un tiempo tan valioso un tiempo que no solamente es aprobado por él la presión de Jesucristo sino que a la misma vez es un tiempo que ser también recompensado dice la palabra de Dios en el tribunal de Cristo según haya tenido el cometido de nuestras obras el fin de nuestras obras lo que hayamos hecho sea bueno o malo aquí en donde en esta en esta tierra Él no solamente nos ha salvado que esto es más que suficiente sino que Él también nos va a recompensar Él es un Dios en gran manera bueno Él es grato Él es bondadoso y merece toda nuestra vida nuestra atención nuestra alabanza nuestra orden nada de ahí es lo que nosotros debemos de desear todo debe de ser Cristo girar todo en torno a Cristo no nos desviemos tu vida y mi vida tiene sentido porque estamos en Cristo no somos dueños no vivas este tiempo que te resta en el mundo viviendo para el mundo Juan dice que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre no gastes tu tiempo en este mundo si no tiene que ver con Cristo con Él con su reino porque nos debemos a Él hemos sido comprado a precio de sangre sin que ya no somos más dueños de nosotros mismos sino que Él es nuestro dueño Él es tu Señor y mi Señor Él nos ha redimido comprado por la bendita preciosa sangre de su Hijo Jesucristo así que no nos pertenecemos no seamos insensatos lo más sensato es saber que si alguien nos ha comprado alguien nos ha redimido alguien nos ha salvado alguien es nuestro dueño por tanto Él también es nuestro Señor vivir para Cristo es lo mejor que te pueda ocurrir es lo mejor que nos puede ocurrir cualquier ser humano en esta tierra y partir con Cristo eso es lo que debe de anhelar nuestras vidas a seguir sirviendo a Cristo a pesar de los días situaciones momentos Dios sigue siendo el mismo ayer hoy por siempre así que lo que Pablo está presentando aquí ahora a Timoteo es con respecto a aquel pastorado que había dejado en Éfeso a manos del joven Timoteo a unos 40 años de edad entonces el hecho de joven pensamos con 17 15 20 no tenía que tener más de 30 años para estar ocupando esto en ministerio y lo que nos enseña es que Pablo entonces dejando a través de un ruego suyo a Timoteo aquí en Éfeso para que no se enseñara doctrinas extrañas serronia entonces lo que nos está enseñando es que Timoteo obedece a este ruego del apóstol Pablo y se establece en la iglesia y es aquí donde Pablo está enseñando estos principios para la iglesia de Éfeso ahora hemos visto algunos puntos muy importantes estamos ya en el capítulo número 3 en el versículo número 3 pero de las 15 características estamos viendo los requisitos de los obispos que es intercambiable con la palabra pastor con la palabra también anciano estos requisitos yo ahí preparando un poco este mensaje una de las cosas que de alguna manera Dios nos está enseñando tocante a esta característica o requisito para los pastores si tú te detienes hemos dicho desde el principio y abrimos nuestros ojos también son requisitos para ti cada uno de ellos todos los requisitos es para todas las ovejas igual que para el pastor todos acepción solamente de uno el de ser apto para enseñar si no detente en estas 15 características que estamos viendo estudiando y di en cual crees tú que no es para ti que solamente es para alguien diferente a ti con un llamado un ministerio diferente al tuyo todos los requisitos que Pablo está exponiendo aquí a Timoteo con respecto aquellos requisitos que debe de reunir una persona para ser obispo también son requisitos que Dios demanda a lo largo de las escrituras en el Nuevo Testamento también para todo cristiano pero debemos de basar también este principio tocante al contexto que estamos viendo y aquí nos está hablando específicamente de los obispos ahora en el versículo número 2 que se nos ha leído antes hasta el versículo número 7 del 1 al 7 dice que un obispo primariamente debe de ser un hombre irreprochable y digamos que bajo este título es que tenemos las otras 14 características es decir que un obispo debe ser un hombre irreprochable es aquello dijimos la palabra griega es aquello que no hay de qué acusarle atraparlo en el sentido para ser juzgado no vive de cualquier manera con pecados latentes donde otros pueden decirle pero ¿qué estás haciendo? no es una persona que tiene gran temor de Dios que va a vivir con los principios de Dios pero esta persona dice que no solamente es un hombre irreprochable sino que ahora comenzando la lista dice que debe de ser un hombre marido de una sola mujer un hombre fiel a su esposa un hombre donde en su mente solamente alberga todo deseo todo pensamiento aquella esposa que Dios le ha dado un hombre de una mujer vive para esa mujer piensa para esa mujer eso es lo que nos está enseñando este texto no hay otra no hay otro pensamiento pero también nos enseña que debe de ser un hombre sobrio dijimos que aquí esta sobriedad tiene que ver con un hombre con una mente lúcida con una mente clara también nos estuvo enseñando en el versículo número 2 que debe ser un hombre prudente es decir un hombre sabio un hombre sabio temeroso frente al mal pero también dice que debe ser un hombre de conducta decorosa y dijimos que aquí tiene que ver con un orden es decir un hombre ordenado internamente y a la misma vez como reflejo externamente de ese orden conducta decorosa es un hombre ordenado no vive no vive en desorden no anda entre medio del desorden no es un hombre que vive de manera ordenada en su interior en su creencia pero por tanto también este es un reflejo en su exterior lo que hace dice tiene que ver con el orden no tolera el desorden y no vive por tanto en ello también dice que tiene que ser un hombre hospitalario es decir aquí el hombre hospitalario está haciendo alusión a un hombre que no solamente abre sus puertas al hermano cristiano que conoce sino la palabra en sí significa amor a un extraño y significa por tanto es que es un hombre que abre sus puertas de su casa a aquellos hermanos que no conocen no solamente al conocido que esto no es grato ¿verdad? sino al hermano no conocido pero que es hermano entonces es el hombre que también debe de ser hospitalario luego vimos también que tiene que ser un hombre apto para enseñar es un hombre que vive preparándose para enseñar las escrituras las doctrinas bíblicas no va a enseñar solamente de manera liviana superficial no estará estudiando estará profundizando porque es llamado a atender esta responsabilidad en la manera más concienzuda como la propia palabra nos puede enseñar por medio de Dios así que vive la prioridad de enseñar la palabra su mundo en alguna manera todo gira en torno a la palabra no solamente en cuanto a modo experimental sino en cuanto a modo propio en cuanto a modo de tener un tiempo personal también lo invierte en esto debe de hacerlo en esta manera no es llamado para vivir en otra manera con otro tiempo en otras cosas debe de estar estudiando continuamente la palabra la palabra de Dios porque esa es su mayor responsabilidad tocante a lo que es ser un hombre o un pastor bíblico pero ahora bien en el versículo número 3 dijimos que estamos estudiando cuatro características que son cuatro características negativas y son negativas porque si tú y yo miramos vemos que nos enseña que debe ser hombre no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avaricioso la semana pasada nos llevó el tiempo solamente en poder ver aquello que a veces es muy confundido es un punto verdad no dado a la bebida un punto un poco confuso donde muchos cristianos piensan que esta característica nos permite poder estar bebiendo vino hasta tal punto que a veces ni siquiera saber qué estamos haciendo y justificando esta negligencia basado en este texto para decir que Dios nos permite beber vino y es una verdad no digo que no lo sea dijimos que personalmente en 35 años casi no sé lo que es tomar una gota una gota de alcohol ni la voy a tomar entiendo en mi comunión con Dios que esto es algo que yo no necesito esto es algo que ha hecho daño a muchas vidas y aun cuando la Biblia no digamos no prohíbe beber moderadamente un poco de vino tampoco nos está mandando obligando a beber vino así que de la misma manera que pudiéramos digamos de usar un derecho para hacer también pudiéramos rechazar ese derecho para no hacer y sin juzgar a otros hermanos no por esto siendo más cristiano ni menos cristiano solamente tenemos que abrir nuestros ojos y preguntarnos a lo más profundo de nuestro corazón para que necesitas beber vino sea honesto nosotros vivimos una obra grande en la iglesia y uno de los trabajos que tenemos es precisamente ayudar alcohólicos drogadictos el alcohólico no nace siendo alcohólico ni llega a ser borracho en la primera copa que toma pero cada alcohólico cada borracho empezó por ese poquito que tú hoy tal vez piensa que no es malo pero empezó por ese mismo poquito que tú estás tomando dentro de la iglesia la palabra en el griego es un poco peculiar porque lo que nos está enseñando la frase es no junto al vino ahora yo para tomar vino tengo en alguna manera que acercarme al vino es mucho más saludable a modo de testimonio digo testimonio porque vivimos en unos días donde vemos dijimos el otro día ¿quién de nosotros si saliese aquí aquí al púlpito y pudiera contar alguna experiencia de personas familiares amigos compañeros de trabajo ¿quién de nosotros pudiéramos hablar de todos ellos sin mencionar cuanto menos algún caso de que haya sido una vida catastrófica arruinada como consecuencia del alcohol familias amigos esposas esposos el alcohol es una de las cosas que el mismo satanás a nuestros días está usando para destruir a personas para que estén en esos ambientes infernales vuelvo a reiterar yo no estoy juzgando aquel que toma un poco de vino según este texto es curioso pero he conocido hermanos en muchos lugares que he estado también y he participado en la comida hemos comido juntos he respetado yo me he respetado conocido de todo es verdad pero es curioso ver hasta qué punto nosotros para poder justificar un deseo de nuestra carne porque esta es la verdad para evadir un poco nuestra mentalidad a otros lugares que Dios no nos quiere usamos de un versículo bíblico para decir estoy justificado he conocido también de graduaciones en seminarios donde tristemente cuando se gradúan los alumnos que vienen estudiando por años lo que es el seminario bíblico lo celebran y terminan perdiendo sano juicio comenté el domingo pasado una boda donde un hermano compañero pastor le invitaron a alguien que se casó que estuvo un reto pero en una iglesia ya estando afuera le invitaron a la boda tuvo que irse de la boda no había diferencia entre esa boda en cómo bebía el pastor y todos los hermanos de la iglesia cómo perdieron el juicio por completo no había ninguna diferencia a estar en una boda entre incrédulos el vino dime ¿qué hay en nosotros que estemos llamados a beber ese poquito de vino para ser cuanto menos estar en el grupo de los que beben aquí están los alcohólicos los destruidos los borrachos pero aquí estamos nosotros o en otro grupo en los que no beben no tienen que ver nada con él con el vino solo por testimonio imaginas aquí gente que han salido después de años en el alcohol pero hoy usan de ese versículo yo siempre lo digo lo recomiendo a ellos cuando se van usan de ese versículo para justificar que ahora sí puedo salir a la calle pero ahora solamente voy a tomar un poquito esto es lo bíblico cuál es la cantidad hasta dónde llega ese poquito y decir no te olvides que fuiste alcohólico tú crees que Dios está demandando a que tú tomes un poquito de vino ahora en Cristo solamente porque ya no eres alcohólico o Dios quiere seguir diciéndote apártate por completo del vino ahora bien si Dios dice apártate por completo del vino no a esa persona cómo es que a ti te dice que te ofertes si no es malo es un poco no es tan convincente para algunos como creen que lo es yo aconsejo sigo diciendo no juzgo a nadie no digo que el beber un poco de vino sea pecado para nada digo que si no bebes mejor eso es lo que te digo si no bebes mejor y siempre tendrá tu cabeza en el sano juicio una mente lúcida no solamente el vino cualquier sustancia que nosotros tomemos que nos haga perder nuestro juicio ten por seguro que estamos en un conflicto con la palabra cualquier sustancia Dios nos quiere con mentes lúcidas cómo vamos a pelear la batalla con Satanás teniendo mentes caóticas confusas débiles divididas no es a lo que somos llamados los cristianos tenemos que estar en nuestro sano juicio y ahora nos sigue diciendo en estas cuatro características negativas después de que hemos visto no dada la bebida ahora nos está enseñando también dice no no pendenciero ahora que es su nombre pendenciero está aquí en el versículo número tres alguien sabe riñas pleitos específicamente la palabra pendenciero habla hasta inclusive de aquella persona que está siendo violento que golpea un hombre violento que llega a las manos que pierde el control pero aquí nos está enseñando el versículo número tres no pendenciero esta es la novena característica la segunda tocante a las que son negativas que nos está enseñando literalmente a que no sea un hombre peleador violento metido en riñas pero mira como nos está enseñando la manera en cómo debemos de ser y aquí nos presenta una antítesis o lo opuesto o lo contrario donde nos está enseñando no pendenciero pero en el mismo texto dice sino amable esta es la característica apropiada y aprobada por Dios no pendenciero no es esto no es un hombre que está metido en riñas que sea violento que llega a las manos que sea golpeador sino amable lo contrario lo opuesto es lo que Dios habla aquí tocante a esta característica amable es lo que está aquí enseñándonos así que el hecho de ser pendenciero es el hecho de ser un hombre violento y el hecho de ser un hombre no pendenciero es el hecho de ser un hombre amable y más específicamente pacificador cuando dice no pendenciero literalmente nos está diciendo ser pacificadores si vamos a Mateo capítulo número 5 creo que es en el versículo número 9 tocante a la bienaventuranza y dice bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos hijos de Dios los que procuran la paz somos llamados a ser hombres pacificadores no fomentamos la violencia no somos pendencieros no estamos siendo propensos a la manera pendenciera de vivir sino al contrario siendo amables siendo pacificadores y a la misma vez sigo reiterando este es un principio para todo cristiano o acaso el que no es pastor es llamado a ser pendenciero no verdad entonces es para ti también si no eres pastor es para todos los cristianos dicen romanos capítulo número 12 versículo número 18 romanos 12 versículo 18 dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres el contexto de romanos capítulo número 12 es el inicio hasta el capítulo número 15 de lo que son los deberes del cristiano es decir es aquellas cualidades característica que Dios demanda al cristiano son deberes que tenemos para hacer en nuestra vida cristiana así que este es un deber estar en paz con todo entre tanto dependa de nosotros no dejar pasar las cosas a la ligera debemos ser cristianos pacificadores procurar la paz con con todos los hombres si esto no está en un cristiano una de dos que hay poco que extender o no es cristiano o bien es un niño en Cristo es un inmaduro la persona que no vive en esta manera o no es cristiano y se entiende es la naturaleza natural del hombre o bien es un niño en Cristo un niño físicamente siempre está en todos los pleitos en todas las peleas de por sí habrá niños y niños pero está es su manera de vivir los niños no tiene mucha importancia porque más o menos es la manera de expresar ellos sus juegos sus formas pensamientos nosotros no debemos ser niños en Cristo que estemos metidos en cualquier guardería perdiendo nuestro tiempo jugando de forma trivial a todo lo que el mundo nos ofrece no somos llamados a ello no somos llamados hermanos no somos llamados a vivir como el mundo vive ni a ser niños en Cristo tú y yo debemos ir madurando en Cristo siendo más como Cristo a eso somos llamados a ser más como Cristo a no tener un estancamiento en nuestras vidas espirituales el tiempo se nos va y si hay algo que Dios desea de cada quien de nosotros es que cuando estemos en su presencia tengamos un parecido más a la imagen y la semejanza de su hijo Jesucristo así que no debemos ser niños en Cristo donde estamos siempre fácilmente en conflictos a veces es triste cuando escuchamos un cristiano en cualquier situación en cualquier momento que está a lo mejor con un debate o yo que sé con una riña de alguien inconverso o los asuntos digamos cotidianos en el día a día en el trabajo y por alguna razón han llegado a tener unas palabras y a veces es algo escuchado esto en cristiano te libras sale esto del corazón ¿verdad? te libras porque soy cristiano deberías dar gracias a Dios esto es algo curioso deberías dar gracias a Dios de que soy cristiano porque si no ¿eh? sabrías tú quién soy yo no, ya sabe quién eres tú y si hay alguien que debería darle gracias a Dios no es él eres tú y yo debería darle gracias a Dios no nosotros debemos darle gracias a Dios ¿qué expresión tan pobre y cuánto habla esa pobreza de lo que realmente hay en nosotros? no es lo que Dios está demandando de nosotros nosotros debemos dar gracias a Dios porque ya no somos lo que antes éramos ya no somos lo que éramos Dios ha venido tratando con nuestras vidas áreas en nuestras vidas caracteres diferentes pero Dios ha venido tratando la mejor manera en como debemos ser más como Cristo dejando que Dios siga tratando rindiéndose ese trato de Dios y no siendo un oponente al trato de Dios te libras porque es decir cuánto desearía darte un buen golpe lo que ocurre que no puedo porque qué se diría de mí te imaginas qué triste la vida de tal cristiano qué es lo que acontecería si no aconteciera nada posiblemente inclusive hasta se goza en hacer lo que los pendencieron tú y yo somos de una élite distinta una élite de un ejército por gracia de Dios hijos de Dios hijos de Dios somos diferentes al mundo a los hijos del diablo de desobediencia como antes también éramos cada quien de nosotros sigue diciéndonos también el versículo número 3 dice no contencioso es también algo parecido no problemático conflictivo no estando en contienda no conflictivo un hombre de Dios no puede ser un hombre problemático conflictivo no es lo que es un hombre de Dios lo que debe de ser no es lo que Cristo es la gente sabia no 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 buscan problemas la gente sabia soluciona los problemas y un hombre como nos enseña aquí que está en contienda no es un hombre sabio así que estos son los que provocan los problemas la sabiduría de Dios está ausente en sus vidas pero si ese es un hombre sabio y no es un hombre contencioso entonces está solucionando problemas nosotros somos llamados a solucionar los problemas somos llamados como cristianos por eso bajo ninguna circunstancia puedo ocupar en el ministerio el cargo de pastor o cualquier liderazgo dentro de la iglesia un hombre que sea contencioso nunca y me atrevo a decir que si Dios lo pone perdón que si ocupa ese cargo sea lo último que Dios ha puesto lo ha puesto el hombre mira cuánto cuánto crédito tiene estos requisitos estos requisitos sirven para que nosotros tengamos una característica un aval de lo que hay frente a alguien en un ministerio si ese hombre es un contencioso está metido en pleito en contiendas es problemático decimos hermano ¿quién te puso a ti? pues Dios me ha puesto está usando mi manera de ser seguro la Biblia dice aquí que no que hay unas características he escuchado a lo largo de los años también hombre decir no Dios me ha usado en mi manera es como Dios me usa así que yo seguiré en la mía seguro Dios te usa de esa manera o es porque tú no puedes ser un poco más como Cristo porque precisamente vives de esa misma manera eso es un niño en Cristo ese es un hombre problemático contencioso no es lo que Dios tiene para con nosotros tampoco tenemos pensado el otro día en un ejemplo sobre esta persona que pudiéramos tomar como referencia y es Diótrefes cuando se escribe la tercera carta de Juan vamos a los versículos 9 y 10 por eso sabemos que Diótrefes no estaba puesto como pastor en la iglesia por Dios él había usurpado un ministerio que Dios no le había dado como lo sabemos porque Dios nos está enseñando en esta característica que el hombre de Dios no debe de estar viviendo en esta en esta manera no está causando divisiones otro punto muy crítico muy importante un hombre que dentro de la iglesia causa divisiones es un Diótrefe no son válidos para el ministerio es una de las características más latentes de un niño en Cristo los que causan divisiones y aquí nos dice el versículo número 9 y el versículo número 10 hablándonos el apóstol Juan tocante a esta personalidad llamado Diótrefes dice versículo número 9 y 10 dice escribí algo a la iglesia pero Diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos versículo número 10 por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto él mismo no recibe a los hermanos se los prohíbe a los que lo quieren a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia quieren ser aquellos hombres reconocidos simplemente a los ojos de los hombres pero no son conocidos solamente a los ojos de Dios les preocupa más la aprobación de los hombres que la aprobación de lo que Dios tiene de ellos así que viven agradando a los hombres porque es algo preocupante para ellos lo que los hombres están pensando de él sin embargo no está pensando en ningún momento lo que Dios piensa de él porque no tiene noción de Dios Dios no es algo permanente en él sus pensamientos no están en la persona de Dios sus pensamientos no están en la palabra de Dios está más dirigido hacia los hombres el problema suyo es que pensará el hombre de mí cómo verá el hombre no es cómo le ve a Dios así que este es algo triste dicho esto también es nosotros somos más personas cada quien de nosotros que provocamos problemas damos problemas o somos hombres que solucionamos los problemas parece sencillo pero hay mucha profundidad en la respuesta tocante a lo que estamos preocupando tú y yo somos hombres que estamos dando o provocando esos problemas niños convenciosos o somos hombres no necesariamente obispo o pastor o somos hombres que estamos solucionando problemas a qué grupo pertenece cuando surge un problema cómo reaccionamos ante ese problema con lentitud con rapidez somos pacificadores como hemos visto para entenderlo o somos aquellos quienes provocan y aumentamos los problemas para que ese pequeño fuego se extienda por todo un bosque cómo vivimos en nuestro cristianismo la respuesta a esta pregunta dice mucho de nosotros habla mucho o bien de nuestra escasez o bien de nuestra conducta en Cristo esa buena conducta ahora seguimos con esta última característica de las cuatro negativas del versículo número 3 y dice no avaricioso el hombre de Dios no debe ser avaricioso pero quiero decir algo antes de empezar a exponer esta característica el cristiano el cristiano no debe ser avaricioso ningún cristiano ningún cristiano es invitado por el Dios de la Biblia a que pueda ser algo avaricioso una parte de su vida avariciosa y otra no 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 avaricioso todo cristiano llamado a ello esta palabra avaricioso en el término griego es la palabra afilargón viene de filial viene de amigo y argón viene en el griego lo que es plata o dinero y en sí lo que significa es amigo del dinero o de la plata el cristiano no debe ser amigo del dinero no debe si hay algo que hemos visto a lo largo de los años no solamente en la obra nuestra sino en lo que es la iglesia de Cristo es a hombres de Dios o decir que son de Dios caer como consecuencia de ser amigos avariciosos amigos del dinero amar al dinero vivir para el dinero estar preocupado por el dinero su vida es buena o mala dependiendo del dinero si tiene o no tiene su futuro es si lo tiene ciertamente guardado con dinero si no no tiene futuro no sabe quién es en Cristo vive continuamente pensando en el dinero esto es matar la fe esto es matar la vida de fe en nosotros cuánto habla esta característica en muchos cristianos de su vida decadentes vacías sin propósito temerosas deprimidas te lo digo deprimidas como consecuencia del dinero en sus mentes continuamente están siendo ocupadas por el pensamiento y la preocupación del dinero y de qué nos habla esto no nos está hablando de algo bueno sino todo lo contrario sino de algo escaso es decir que la palabra de Cristo no está morando abundantemente en nuestros corazones y por ende en nuestro pensamiento sino que la preocupación persistente siempre es el dinero y se llega terminando metiendo la pata con el dinero siempre he dicho lo sigo pensando el dinero siempre tiene que estar puesto en su sitio y nosotros en el nuestro siempre siempre si no es así a la larga si no es al principio con el tiempo cae el dinero es una de las armas más sútiles que el diablo tiene para hacer caer a los cristianos el dinero el dinero habla de lo que es tu corazón y mi corazón de lo que puede o no puede tener si tu futuro es cierto o incierto eso no se está hablando del dinero si tu gozo o mi gozo es algo de lo que produce el dinero o no lo produce el dinero habla de inclusive hasta la manera saludable de vivir el cristiano o mediocre el dinero está hablando de todo lo que tú y yo somos y no está mal dicho cuando se dice si quieres saber cómo es un cristiano tócale el bolsillo y vas a ver cómo es ese cristiano no amigo de la plata o el dinero o no tener afecto por el dinero cristiano es deprimente uno sabe conociendo hermanos los ve deprimido y seguramente que se le dice ¿cuánto es el dinero que tiene? nada vaya depresión si mañana por alguna razón tienen dinero tienen un gozo que lo último que es un gozo de Cristo es incompatible pensar en esta manera y decir que vivimos una vida de qué? de fe no es compatible no es compatible es un gran problema en la iglesia cristiana pero para poder ver este o esta característica no avaricioso es bueno que también podamos ver lo opuesto lo contrario el hombre avaricioso la avaricia es quiero más y más la avaricia quiere más y más y lo opuesto a ser un hombre avaricioso mira lo que es lo opuesto es ser un hombre ¿cómo? generoso y el hombre generoso no está pidiendo más y más la generosidad siempre tiene esto en su naturaleza da más y más y no se cansa de dar y quiero aclarar algo no depende de lo que tiene sino de lo que hay en su corazón ¿de quién es él? he visto a personas hermanos y buenos cristianos digo que no pero en su vida está ausente este tipo de generosidad y parece que solamente podemos ser generosos cuando tenemos eso no es generosidad eso es cuando me sobra la generosidad aprobada por Dios en la Biblia es esta viuda que dice que dio de todo su sustento y a la misma vez le estaba dejando palpable una vida de fe de dependencia a Dios el hombre generoso no es aquel que tiene el hombre generoso vive siendo generoso y no tiene que ver con el dinero siempre el hombre generoso es aquel quien muestra generosidad en su vida cristiana tiene un pensamiento continuo tocante a lo que es la generosidad no está pidiendo más y más asegurándose a sí mismo pensando en sí mismo para sí mismo no está dándose más y más pensando siempre en el prójimo más que en sí más que en sí mismo dice en el libro de profeta Isaías capítulo 26 versículo número 8 dice pero el generoso la reina valera del 60 pero el generoso pensará generosidades y por generosidades en plural será exaltado este es un texto personalmente es uno de los textos que más me gusta del antiguo testamento ha estado muy cercano en mi corazón es algo que trato de tener muy presente vuelvo a reiterar tú y yo no somos nuestro este es un problema cuando no entendemos esta verdad no somos nuestro no podemos pedir más y más porque tú y yo no merecemos más y más no podemos pedir lo que no merecemos ha sido un asunto de gracia y tenemos que seguir dando por un asunto de de gracia de gracia recibiste da de gracias el hombre que es generoso invade su mente su pensamiento es continuo en un solo pensamiento en generosidades el texto dice que vive pensando en cómo va a dar ahora nota que aquí no está diciendo el hombre rico o dice rico no el hombre generoso el cristiano generoso piensa en generosidades el cristiano avaricioso si se pudiera llamar a mí me cuesta aceptarlo pero pongamos que sí piensa en qué en avaricias el cristiano avaricioso pide más y más para quién para él el cristiano generoso está dando más y más para otros es diferente el avaricioso siempre tiene algo que le falta y es más para él el hombre generoso siempre tendrá algo que le sobra y es más para otros dependiendo de lo que tú y yo somos y cómo nos veamos delante de Dios pudiéramos decir que bien o somos avariciosos o somos generosos por tendencia el hombre avaricioso piensa que Dios le debe algo e inclusive le reclaman a Dios el hombre generoso no piensa que Dios le debe algo piensa y no se olvida de que él se lo debe todo a Dios así que a la hora de dar no tiene un conflicto como algunos él no está dando nada suyo él está dando lo que Dios mismo le ha dado a él no por mérito propio sino es por un asunto de gracia y lo que está dando no es por un asunto meritorio sino a la misma vez un asunto de gracia entonces el hombre avaricioso no entiende la vida de gracia el hombre generoso vive en la gracia el hombre generoso vive en la gracia vive en dependencia con el Dios de toda gracia no tiene ese problema esa enfermedad esa depresión del dinero no está aquí el dinero continuamente digo por y no es algo para halagar ni para estar orgullecido pero vengo de una familia sobre todo un abuelo mío que él tuvo muchísimo 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 dinero muchísimo mi abuelo terminó loco honestamente enloqueció como consecuencia de él del dinero yo recuerdo siendo niño ya estando en una silla él no se podía mover y él seguía gritando comprando propiedades se calcula que no se sabe todavía al diablo las propiedades que pudo tener fue inmensamente rico mi madre se crió con 12 criadas ella tenía la suya propia una casa la otra ya salió en televisión en televisión andaluza de una de las casas más señoriales mi madre vivía una casa de cuatro cuatro cuadras se dice aquí como son cuatro calles la casa de mi madre ocupaba cuatro calles enteras han hecho edificios grandísimos pero quedó loco el dinero no es saludable el dinero el dinero no es bueno en el sentido como nos está diciendo aquí un hombre que es avaricioso piensa continuamente en la maldición del dinero no nos olvidemos lo que Pablo enseña también a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero quien ama al dinero no puede amar a Dios es imposible no se puede amar a dos amos a la misma vez no se puede nos enseña el sermón del monte de Jesucristo mismo es imposible no se puede porque amaremos a uno y aborreceremos a otro es imposible si se ama al dinero no se está amando a Dios ahora podemos amar a Dios con todo el corazón y poder tener dinero pero esta no la cosa el asunto es podemos amar al dinero y decir que estamos amando a Dios es incompatible es totalmente incompatible no se puede así que lo que nos está presentando aquí Pablo es algo muy serio dice en 2 Corintios capítulo número 9 versículo número 7 que cada uno de como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación solamente quiero enfatizar esto Dios ama dice porque Dios ama dice porque Dios ama aquel quien tiene la característica de dar con alegría es decir tiene generosidad no solo con el dinero vuelvo a reiterar con su tiempo su vida su atención su parar su escuchar su servicio Dios ama aquel cristiano que está dando de manera voluntaria generosa con alegría no está confiando en aquello que da no está dando lo que le está sobrando está dando de su generosidad tiene un corazón generoso así que bien pudiéramos ver por lo que estamos diciendo aquí que la generosidad es el antídoto de esta maldición o esta enfermedad de la avaricia la generosidad es el antídoto de la enfermedad de la avaricia es una maldición es una maldición la avaricia nunca tiene suficiente no depende de cuánto la cantidad es que lo que quiere es simplemente para él su recurso es para él su confianza es el dinero no es Dios no es verdad es solamente el dinero el evangelio nunca ha sido un negocio no es un negocio no será nunca un negocio el evangelio no es un negocio como algunos pudieran concluir decir el evangelio tú y yo lo hemos recibido de gracia no nos ha costado nada y el evangelio en el ministerio es para seguir dándolo ¿de qué? de gracia no es un negocio nadie puede cobrar por el evangelio porque él nunca jamás nunca tampoco tuvo que pagar por ello no es un negocio por eso hay pastores y ovejas que son engañados terriblemente por este punto por la avaricia por el dinero quieren más y más para él es curioso pero si en esta mañana preguntáramos porque el texto nos está enseñando aquí bien claramente no avaricioso no enriqueciéndose pero ¿quién quiere enriquecerse? nadie ¿quién es la persona que honestamente en su corazón responde a esta pregunta que no se quiere enriquecer? la persona que quiere enriquecerse o la persona que que confiesa que no ama al dinero nunca lo confiesa nunca confiesa abiertamente que ama ¿a quién? al dinero nunca va a decir yo quiero enriquecer o yo amo al dinero no es una confesión normal es un engaño oculto en el corazón es un pecado muy silencioso personal íntimo no visto se puede aparentar vivir pensando otra cosa y lo más profundo de nuestros corazones amar el dinero eso es posible dice en primera de Timoteo capítulo 6 versículo número 9 hoy vivimos en un consumismo en una cultura en unos días donde esta sociedad en la cual vivimos este sistema del mundo nos está recordando y enseñando vez tras vez que tenemos que ser hombres que nos enriquezcamos tenemos que ser ricos si no eres rico no eres nadie no has conseguido nada en tu vida esto es algo muy latente hoy en día la sociedad tú para ser alguien en la vida tienes que tener que dinero tienes que enriquecerte tienes que tener abundante dinero dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6 en el versículo número 9 es curioso este texto pero mira lo que nos está enseñando dice pero los que quieren enriquecerse me llamó la atención ayer leyendo este texto y marcando estas palabras muy significativas los que quieren enriquecerse caen caen donde en tentación que más y en lazo la persona que quiere enriquecerse no es rico pero él quiere ser como lo rico él quiere enriquecerse él quiere tener él es avarecioso quiere más y más para quien para él el texto nos está enseñando dice que solamente con este deseo escucha esto no no se ha enriquecido pero solamente con el deseo en su corazón de enriquecerse dice que ya ha caído en la tentación ya ha entrado en ella porque la la tentación está continuamente a nuestro día de enriquecernos ser ricos cuando uno acepta ese engaño y quiere como cristiano enriquecerse ya ha caído ese deseo en el corazón de un cristiano es que ya ha caído en la tentación o sea no es cuando ya es rico está viviendo enriqueciéndose no ese es un deseo que nos enseña que ya estamos derrotados frente al enemigo pero los que quieren enriquecerse caen en tentación no dice que son tentados sino que caen es curioso lo que nos está enseñando es desear continuamente tener dinero esta enfermedad continuamente tener dinero tener dinero ocupa ocupa su mente el dinero su tiempo se lo lleva el pensamiento del dinero el dinero produce otros muchos pecados el dinero tiene un sinfín de resultado de lo que es la productividad del pecado tocando al dinero egoísmo no solamente lo que es tocando a la avaricia pero egoísmo es una de las cosas que más produce ese tipo de orgullo de estar por encima de los que no tienen alcanzar lo que quieren pensar que son más que otros pero también nos está enseñando el texto dice que no solamente dice pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo aquí la palabra lazo hace referencia a la manera antigua que había para poder cazar aves animales pequeños y es lo que tenía que ver con un tipo de cuerda con un nudo de anillo de ahorcar y se ponía en el campo se tapaba con hojas y se echaba comida arriba de esas hojas y el cazador se esperaba se escondía y esperaba y esperaba que a que viniera la presa y tuviera que hambre recuerda el que quiere enriquecerse el que desea comer tiene hambre de lo que el mundo te ofrece del sistema los valores engañosos del mundo cuando tiene hambre busca esa comida y está picoteando de esa comida que está arriba de esas hojas que las hojas están opacando lo que es la trampa de la cuerda cuando el cazador ve que ya no solamente come y viene está probando sino que ahora se queda y está comiendo entonces es el momento de tirar de qué de la cuerda esa es la ilustración de esta palabra y qué es lo que ocurre que ese ave o ese animal queda como apresado preso sencillamente ese ave queda preso o ese animal queda apresado por ese sistema engañoso astuto para poder cazar para poder igual un poco comprender esto en alguna manera alegórica y de modo conclusivo nosotros podemos ver aquí conforme a lo que hemos dicho este tipo de cuerda más bien el que está el que tiene la cuerda en sus manos el que está escondido con esa cuerda bien agarrada en sus manos quien pudiera ser y que pudiéramos simbolizar lo que es la comida que está puesta arriba de esas hojas que está ocultando lo que es la cuerda el dinero el dinero quien cree tú que sería aquella persona que va a comer de esa comida y que el diablo tira de la cuerda y atrapa quien queda ahí el avaricioso el avaricioso queda en esa trampa ese es el fin del hombre avaricioso digo porque de muchas maneras tontas que muchos cristianos han pensado que nada va a ocurrir han caído vez tras vez en esas trampas siempre han pensado que nada va a ocurrir el corazón de ellos era la avaricia el dinero y empezaron a picotear empezaron a gustar empezaron empezaron hasta que se pararon frente a ese engaño y se pusieron a comer y tontamente fueron descubiertos fueron apresados ese es el hombre avaricioso ese es el fin del hombre avaricioso ese es el hombre que está en las garras del enemigo el que quiere enriquecerse cae en tentación y que y lazo y lazo no tiene ningún final feliz así que lo que nos está enseñando Pablo es algo muy importante mira como nos lo enseña si seguimos leyendo en el capítulo número 6 versículo número 9 primera de Timoteo y sigue diciendo después de lo que hemos visto dicen el versículo número 9 por el cual no y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres no queda solamente en ese punto los que quieren enriquecerse está en esta tragedia está en este digamos viaje de caídas de engaños y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres es como esas arenas movedizas que entre tanto alguien un animal una persona cae entre tanto más se mueve más se hunden no hay nada en su entorno que le haga ningún bien entre tanto más se están moviendo más se están hundiendo por eso es aquí el apóstol Pablo en el versículo número 9 y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición en la ruina y en la perdición dice la traducción del lenguaje actual dice pero los que sólo piensan en ser ricos los que sólo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales pero que terminan por destruirlos totalmente los avariciosos los que aman son amigos del dinero el dinero tiene una gran preocupación para esas personas para esas mentes dedican tiempo pensando en el dinero los avariciosos se hunden más y más en este deseo engañoso está en terrenas en tierras peligrosas se hunden más y más en esas arenas infernales eso es algo del mismo origen del infierno es algo muy triste es contradictorio a Dios su carácter su dependencia su provisión la fe el dinero el amor al dinero es la raíz de todos los males nadie nunca dirá que ama el dinero y lo reconozca jamás jamás es un engaño oculto en el corazón de la persona nadie va a decir que ama al dinero más que a Dios eso es algo muy convincente que no lo va a decir cosa que eso no significa que no lo sea eso no quiere decir que no que no lo sea así que Dios nos está advirtiendo que si el corazón del cristiano desea enriquecerse no es que va a caer si ya tiene ese deseo ya cayó ya cayó en esa trampa es una trampa que nos lleva más y más a la ruina y dice también a qué a la destrucción a esa destrucción final dice por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe se perdieron en el camino se desviaron y se torturaron dice con muchos dolores no con pocos no con muchos dolores no es normal la vida cristiana no es normal amar más el dinero y no amar una vida de piedad no es normal tener amor al dinero y no amar una vida de piedad primera de timoteo capítulo número 6 versículo número 18 dijimos antes para concluir que el remedio digamos de dejar de ser avaricioso es ser un hombre generoso que es lo contrario el avaricioso pide más y más para él el generoso da más y más para el otro para Dios así que si la generosidad es la cura de lo que es el hombre avaricioso lo que nos está enseñando ahora aquí Pablo a Timoteo dice enseñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos para compartir hay algunos que tienen el pensamiento de ser generosos pero cuando sean ricos yo voy a ser generoso cuando tenga eso no es lo que enseña la vida te imagina que la viuda dijera esto nunca tuvo prácticamente entonces el pensamiento de personas o cristianos es que seré algún día generoso pero cuando tenga no no es lo que nos enseña la biblia porque la generosidad no depende de lo que tú y yo tenemos o la cantidad que tengamos la generosidad es un asunto es un valor del corazón de lo que nosotros hemos visto a Cristo Pablo enseñó esto a los corintios porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya conocemos decía Pablo que siendo rico dice que se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos así que la generosidad no es un asunto de la cantidad de lo que tú y yo tengamos el hombre que no es generoso no te dará teniendo abundante porque siempre dice que pedirá que más y más y mucho menos cuando no tenga el que no es generoso no te va a dar nunca y esto también es algo que es peligroso aunque a veces pudiéramos decir bueno ahí nos vemos una cosa es ser buenos administradores otra cosa es ser hombres tacaños agarrados eso no es bueno de verdad eso es un asunto de una enfermedad en el corazón eso es pecado para mí personas que están con el euro el céntimo y tú los ves y dices hermano ¿qué te pasa? ¿cuánto te costó ganarte eso que tienes? vive salubremente estás enfermo es la moneda que no se me caiga no esto no voy a tener esto lo guardo y tendré mira Dios nos llama a ser buenos administradores pero no nos llama a ser ese tipo de persona que pertenece a los avariciosos aunque no tengan pero están deseando tener enriquecerse ya han caído en la tentación ya han caído están deseando tienen ese deseo de tener más y más y más y más no eso es eso no es correcto y eso nos está enseñando que al final termina en esa en esa trampa de lazo y en esas arenas movedices se hunden más y más y ¿sabe cuál es el achaque? es que hay que administrar bien como cristiano lo último que haces es administrar bien tú administras para ti no estás administrando para nadie más Dios no quiere hombres de ese calibre en el reino no es lo que nos ha enseñado el padre tocante al hijo porque el padre mismo dice que de tal manera Dios ha amado al mundo nos está enseñando de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su hijo unigénito el padre nos ha amado en tal manera que no tuvo estacés tocante a esa entrega no ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna mira la generosidad del padre ha dado a su hijo ¿a dónde? al mundo ese es nuestro Dios sin límite lo máximo así que si somos cristianos esa naturaleza no proviene de Dios no es una naturaleza que podamos decir que es la de Dios esa no la es Dios no lo ha hecho a nosotros no nos lo ha enseñado no lo vemos así que no debemos esperar engañándonos a nosotros mismos que cuando tengamos seremos generosos somos avariciosos y Dios dice no avariciosos en este caso al pastor pues al pastor pastorcito o pastor no avaricioso ser un hombre como generoso igualmente a todos los que estáis aquí ser un hombre como generoso no avaricioso así que eso es lo que Dios nos enseña tocante a este punto y por último para concluir lo que estamos viendo aquí en esta característica de no avaricioso es que Dios nos está enseñando que antes de ser un hombre generoso y eso es algo que puedo moverlo bíblicamente hay algo que es necesario digamos que ese es el ingrediente gourmet se pudiera decir especial antes de ser generoso hay un ingrediente que debe de haber en el cristiano no se puede ser generoso para que lo entendamos mejor sin antes ser un hombre que tenga contentamiento sin contentamiento no se puede tener generosidad no se puede ser un hombre generoso si precedentemente ese hombre antes no vive con contentamiento porque solamente viviendo con contentamiento tú estarás contento con lo que tengas y la generosidad será el resultado de un contentamiento así que no es cuánto tengo o no tengo es que estoy contento con quien es Cristo no me hace contento las cosas materiales no me hace contento el entorno de mi vida no me hace contento nada de eso estoy contento porque Cristo vive en mi el cristiano vive contento porque Cristo realmente quien quiere ser en nosotros por eso estamos contentos entonces no hay ningún problema a la hora de ser generosos Cristo es suficiente y porque Él es suficiente de esa suficiencia nosotros damos de ese desbordamiento de lo que Cristo hace en nosotros y no hay el por qué no dar Filipenses capítulo 4 versículo número 11 no que hable dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos desde la prisión en Roma no que hable porque tenga escasez escucha lo que dice pues se ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación el contentamiento no es el resultado de aquello externo que tenemos el contentamiento es el resultado es el resultado de aquello interno es Cristo no hay contentamiento solo cuando tenemos Pablo dice no sé o no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación versículo versículo número 12 sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad Pablo había aprendido algo que no viene automáticamente el contentamiento es algo que Dios te enseña Dios me enseña Dios enseña al cristiano el contentamiento en la rueda del alfarero de Dios el contentamiento es enseñado porque no es algo que viene en el paquete no Dios nos enseña a estar contento con lo que tenemos bien sea abundantemente bien sea aún inclusive uno tiene contentamiento y Pablo nos está hablando de lo que Dios había enseñado a su propia vida Dios le enseñó a estar contento cualquiera que sea su situación a estar contento con lo que tenemos y con lo que no tenemos a estar contento con nuestra salud y con nuestra enfermedad no solamente estamos contentos cuando estamos sanos eso cualquiera anoche hablamos ahí en el porche de la noche esto en casa yo comentaba antes mi esposa anoche si algo que yo que yo le pido a Dios y no quiero que se vaya a mí es que continuamente haya un contentamiento yo quiero ser un hombre que esté contento hasta el fin de mis días por lo que Cristo es en mí un hombre que tenga contentamiento en cualquiera de mis circunstancias en los momentos buenos y malos en los momentos de sufrimiento en los momentos de enfermedades en los momentos de bendiciones mostrar contentamiento los días de nuestras vidas es algo que que no cualquiera lo tiene solamente el cristiano y tú y yo como cristianos somos llamados a mostrar contentamiento todos los días de nuestras vidas no hay un solo día por el cual podamos decir que tenemos que estar descontento no el descontentamiento es un pecado Pablo nos enseña dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús no hay un solo momento y voy a reiterar no hay un solo momento un solo día por el cual tú y yo podamos justificarnos de que tenemos que estar descontentos el descontentamiento es pecado no no hay un solo día en el cual no dejemos de estar contentos porque Cristo es quien ha dicho que es en nosotros por eso estamos contentos y por eso vamos a seguir estando contentos aún a pesar de lo que es los momentos grises no claros no lúcidos siempre sabremos que tras esos momentos siempre está la luz siempre somos llamados a ser cristianos que estemos mostrando contentamiento ¿estás contento con lo que tienes? es una buena pregunta ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿cómo estamos? ¿con lo que Dios nos ha dado? ¿con lo que no nos ha dado? dentro de ese contexto con el versículo número 13 en Filipenses capítulo número 4 que Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que el contentamiento no está desvinculado o divorciado de una vida de piedad dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo número 6 porque gran ganancia es acompañada es la piedad acompañada de contentamiento así que la piedad y el contentamiento van de la mano no hay una gran ganancia si el contentamiento no vive de la piedad y si la piedad no vive mostrando contentamiento gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento eso es lo que debe de haber en nosotros y no avaricia el hombre piadoso debe de vivir con contentamiento porque el contentamiento es un contentamiento piadoso así que acabamos con este versículo número 3 con esta cuarta característica negativa de lo que no debe ser un pastor de lo que no debe ser ningún cristiano y es precisamente con lo que es no hemos visto en el versículo 3 dado al vino no pendenciero sin amable no contencioso no no avaricioso no avaricioso que Dios nos ayude a poder mostrar estas características en nosotros vuelvo a reiterar en nosotros ¿sabe dónde se encuentra esta característica este perfil? ¿dónde se encuentra? la iglesia de Cristo solamente esto es algo que se encuentra entre nosotros sin ser pastor o siendo pastor igualmente se encuentra entre nosotros así que mostremos lo que Dios dice que debe de haber en nosotros amén te damos gracias padre gracias que eres bueno gracias por lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros señor gracias por esa justificación por la sola fe por el sacrificio perfecto del Dios encarnado morir en la cruz por nuestros pecados resucitar para ser hombres justificados ante ti y para vivir en esa manera de vivir como tú nos enseñas en tu palabra señor ayúdanos a recordar que somos diferentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de mostrar a este mundo que somos tu pueblo somos tu iglesia somos tus hijos somos aquellos quienes tú mismo nos declaras que somos la luz del mundo que los hombres en este mundo en tiniebla puedan ver a otros que viven en esa luz brillante en tu reflejo en nosotros señor gracias por esa obra especial única extraordinaria que tú has hecho en la cruz del calvario señor muchas gracias por tu palabra por la biblia por este momento en el cual podemos acercarnos a ti con confianza para alcanzar misericordia y para dar gracia aun en el oportuno socorro queremos adorarte en espíritu en verdad queremos adorarte como sacrificio vivo con todo nuestro cuerpo todo nuestro ser presentándolo vivo ante ti señor oh dios ayúdanos a tener una adoración comprensiva que podamos comprender quien eres tu oh dios y que podamos dirigirnos a ti como lo que tu eres en tu palabra y tu nos enseña y no como lo que tu no eres y nunca nos ha enseñado gracias padre bueno gracias por tu iglesia en todo lugar cristo tu nos de la fortaleza tu gracia para poder seguir viviendo cada día de nuestros días en esta tierra con contentamiento con contentamiento con alegría con gozo de tu espíritu santo en nosotros ayúdanos a dios a renunciar todo aquello que no tenga que ver contigo y aferrarnos a esa gratitud que tu nos ayuda a vivir con reverencia sirviéndote con todo lo que somos dios tu has sido bueno tu has sido fiel tu sigues siéndolo dios tu eres un dios que nos ha provisto todo en nuestras vidas tu estás pendiente de todas nuestras necesidades señor tu eres quien está cada momento atento a nuestros clamores a nuestras peticiones como padre amoroso padre bueno que tu eres dios nos dirigimos a ti como hijos como tu iglesia pidiendo aquello que está de acuerdo a tu voluntad bendito y glorioso cristo gracias por la obra que tu has consumado con nosotros y para con nosotros en la persona de cristo jesús amén 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 Gracias.